¡Ah! ¡Ahí que puro, perrito! ¡Está caposa! ¡Me conozco, hijo de puta! ¡Es perlembando, Dios mío! ¡Mira, hermano! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, hermano! ¡Me estoy muriendo! ¡Mira! ¡Me está muy importante a todos los vecinos, pido! ¡Me puedo hacer en todos los vecinos, pido! ¡Mira, hermano! ¡Mira! ¡Mira, hermano! ¡Me encantaste! ¡Bue, ya fue! ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! ¡Pero, adicto de mierda!